Hoy abrimos a Ken de Street Fighter 2 Ultra de la marca Jada Toys. Entonces acá tenemos a Ken que viene a ser la quinta o cuarta figura de esta marca. Ya tenemos a Ryu, a Fei Long, a Chong Li. Tenemos dos o tres versiones de Ryu. Y más adelante en el año creo que va a salir Bison y Dalsing. Estoy muy emocionado por esas dos figuras, pero definitivamente tenía que conseguir acá a este Ken. Esta marca me gusta mucho, me gusta mucho lo que están haciendo con estas figuras, con esta franquicia. Me gusta que vienen varios accesorios, cambios de cabeza, cambios de manos, base. Bueno, la base son para los efectos. Y algo increíble de esta marca es la tremenda caja. Parece un arcade, parece esos juegos de maquinita que muchos de nosotros crecimos jugando. Miren acá, todo esto se ve increíble. Hay el gran globo de Street Fighter, un arte del personaje. Y el arte de este lado es distinto. Yo creo que es, bueno, es Street Fighter 2 Ultra de Final Challenger. Entonces me imagino que este es el arte de ese videojuego. Y acá ya mostré, tenemos una foto de la figura. Y de todos los personajes de Street Fighter que se vienen. Tenemos hasta el Evil Ken que también se va a venir. Y un personaje de misterio, un personaje sorpresa que también se viene. Entonces vamos a sacar acá al tremendo Ken de su prisión de cartón y plástico. Estas cajas también nos traen un pequeño diorama ahí que viene a ser de cada personaje donde peleaban ahí en el videojuego. Y obviamente todos nos podemos acordar de esta playa, este malecón donde peleaba Ken Masters con sus oponentes. Entonces acá tenemos al gran Ken Masters que me han dicho que se parece a He-Man. No puede ser. ¿Está idéntico? Más o menos. Así me habían puesto en los comentarios del videíto de la cacería de esta tremenda figura. Que encontré en Target por un promedio de 24 dólares. Y ahí está la gran figura, se ve muy bien. Es el mismo molde que la figura del personaje de Ryu. Obviamente diferentes colores en el traje, diferentes colores en la piel, en las muñequeras, los cinturones. Ya vamos a hacer las comparaciones. Pero esta figura se ve sólida con grandes proporciones, buenos detalles de musculatura. Y yo no creo que el personaje se parece mucho a He-Man. Pero sí creo que ese esculpido del rostro tiene mucha personalidad. Entonces acá está el gran Ken y me gusta mucho que acá en el traje haya bastante textura. Esta parte de acá es plástico y esta parte de acá ya es jeve. Pero ahí se puede notar toda esa textura, todos esos detalles en esta parte de acá. El cinturón también tiene ahí algunos detalles. Y también tiene textura, relieve. ¡Wow! Y me encanta la textura que tiene acá. En esta parte de las muñecas y esta parte acá de los puños. Eso se ve increíble. Miren ahí los detalles en los dedos, las uñas. Y como había mencionado, todos los detalles de musculaturas con sombras. Acá en el pecho también podemos notar todo eso. Buen trabajo. Y como había dicho, ese rostro tiene mucha personalidad. Miren esa tremenda sonrisa. Parece Ken de la película Toy Story 3. El cabello también está bien detallado. Se ve muy bien. Y al igual que el Ryu, si quisiéramos podemos sacarle acá esta parte del traje. Ahí para mostrar los abdominales, toda la musculatura. Ahí le hemos sacado ya. Para que se ganen con el gran Ken. No sé si le voy a sacar todo. Al final es lo mismo yo creo. Pero sí, ahí pueden apreciar también detalles de musculatura. Ahí esos detalles de sombras. Se ve muy bien. Y acá el gran Ken está en sus seis dudas exactas. Y vamos a probar esas articulaciones que también no se quedan atrás. Ahí la cabeza puede girar. Puede pivotear. También podemos mover el cuello si quisiéramos. Tenemos articulación mariposa ahí. Articulación acá en los bíceps. Doble articulación en los codos. Y podemos mover acá los puños. Podemos hacer este movimiento. Acá el torso también puede girar. También puede pivotear. El traje de repente va a incomodar un poco. Al igual que cuando vamos a tratar de mover la cintura. Que también puede girar ahí. Las piernas. Ahí le podemos hacer el split. Y a ver para adelante, para atrás. También se mueve muy bien. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación acá en las rodillas. Y acá el pie puede girar. Podemos hacer este movimiento. Las articulaciones de estas figuras no son tan buenas como las de las SH Figuarts. De repente, casi tan buenas como las de Storm Collectibles. Pero definitivamente son mejores articulaciones que las de Marvel Legends. Y las figuras de McFarlane Toys. Y esta figura nos viene ahí con un par de cambios de manos. Ahí cuando está haciendo su abuque. Tenemos ahí también un cambio de cabeza. También se ve muy bien. También el cabello está bien detallado. Acá se parece a He-Man. De repente un poco. Y acá entonces tenemos el efecto de la buque. Que viene ahí con su base. Y me gusta mucho que ahí adentro podemos ver un par de manos extendidas. Para cuando está haciendo ahí el poder. Esto se ve muy muy chévere. ¡Oh, you get it! Ahí lo tenemos al gran Ken. Le hemos cambiado de cabeza. Lo tenemos ahí con la cabeza donde está molesto. Está mostrando los dientes. Y este rostro también tiene bastante personalidad. Miren ahí esos dientotes blancos. Se ve muy bien la figura también de esta manera. En esta pose clásica. Esa es otra pose clásica también, ¿no? Sí, estas figuras se dejan posar muy bien. Me gusta mucho. Pero entonces lo que ustedes quieren ver. Vamos a cambiarle de manos. Y entonces acá le hemos cambiado de manos a Ken. Le hemos puesto ahí las manos cuando está haciendo su abuque. Tenemos ahí los brazos extendidos. Lamentablemente ahí es lo máximo creo que pueden dar los brazos. Así que tenemos que poner las manos ahí un poco de costado. Porque lamentablemente no van a poder quedar de esta manera. Entonces tenemos que angularlas ahí un poco. Y ahí ya lo deben estar viendo con su efecto. Y se ve increíble de esta manera. Dependiendo del ángulo se puede ver aún mejor. Entonces ahí pueden ver a Ken Masters de Yada Toys. Al lado de otras figuras, de otros personajes, de otros universos, otras marcas. Hay más que todo para que puedan ver las diferencias en tamaños. Entonces acá tenemos a Ken al lado de los otros personajes de Street Fighter. También de la marca Yada Toys. El único que no ha abierto es el Evil Ryu exclusivo de la Comic Con 2023. Aún no me he animado a abrirlo. Aún lo tengo en su cajita. De repente cuando tenga tiempo uno de estos días lo abro. Y entonces acá tenemos estas figuras. Se ven increíble juntas. Como les había dicho parece que han usado el mismo molde del cuerpo de Ryu. Para el cuerpo de Ken. Obviamente hay diferencias de color en el traje. Y también en la pintura del cuerpo. Este Ken Masters de Street Fighter de la marca Yada Toys. En verdad lo recomiendo mucho. Yo sí estoy apoyando esta marca. Y voy a seguir diciendo que lo mejor de esta marca es el precio. Y las SH Figuarts lo más probable es que sí. Sean mejores. Obviamente son mucho más caras. Acá no estoy para decirte que estas son mejores. Acá estoy para decirte por qué me gustan estas figuras de Yada Toys. Por qué las recomiendo. Obviamente si tú te estás enfocando en las SH Figuarts. En las Storm Collectables. De repente estas no son para ti. Y bueno si puedes coleccionar de todas las marcas. Bien por ti. Pero para la gente que está empezando en el coleccionismo. Y quiere una figura de calidad. Esta figura es perfecta para ti. Si eres fan de Street Fighter. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima.